...con la pareja ya en varias ocasiones, sabiéndolo, ¿cómo va a decirme que si me lo dice abiertamente voy a votarla? Verdades y desafíos. Adamari López y la controversia sobre la infidelidad en Desiguales. Adamari López, presentadora y actriz puertorriqueña, generó una intensa discusión sobre infidelidad en el programa de televisión Desiguales, emitido por Univisión. Este tema provocó un acalorado debate entre las conductoras que ofrecieron diversas perspectivas sobre cómo manejar la infidelidad en las relaciones de pareja. Durante el episodio, la reconocida doctora y terapeuta Nancy Álvarez definió la infidelidad no solo como un acto físico, sino como cualquier forma de pensamiento o comunicación con otra persona sin el conocimiento de la pareja. Esta declaración preparó el escenario para un intercambio de opiniones muy apasionado entre las presentadoras. Adamari López rápidamente expresó su desacuerdo con la doctora Álvarez. Argumentó que la confianza es la base de cualquier relación sólida y estable, y que ocultar un acto de infidelidad, incluso si fue algo fortuito, contraviene los principios fundamentales de una relación comprometida y transparente. Si por confianza se supone que debemos dialogar y tener una relación más estable, entonces deberías contarle a tu pareja, precisamente porque fue un evento fortuito, explicó López, enfatizando la importancia de la honestidad para mantener la integridad en una relación. La actriz también compartió experiencias personales, revelando que había perdonado infidelidades pasadas de sus parejas. Sin embargo, destacó que conocer la verdad directamente de su pareja influyó significativamente en su decisión de quedarse y trabajar en la relación. Si ya me he quedado con la pareja después de conocer sus infidelidades, ¿cómo va a decirme que si me lo cuenta abiertamente voy a dejarla? Pues sí, yo sí la dejaría, afirmó con firmeza. Esta declaración sorprendió tanto a sus compañeras como a la audiencia, resaltando la complejidad de las decisiones personales en las relaciones amorosas. Karina Banda, otra conductora del programa, apoyó la postura de López, abogando por la sinceridad y la comunicación abierta. Confío en que esa persona venga y me hable directamente, dijo Banda, subrayando que la honestidad es crucial para mantener una relación saludable. Adamari concluyó su intervención aconsejando a los espectadores a reflexionar sobre sus propias relaciones y decidir si prefieren conocer la verdad o mantenerse en la ignorancia en casos de infidelidad. Hablen con su pareja sobre sus expectativas. Personalmente, prefiero que me digan la verdad y luego decidir si quiero o no perdonar, comentó. La discusión en Desiguales no solo capturó la atención de la audiencia televisiva, sino que también resonó ampliamente en las redes sociales y otros medios de comunicación. Seguidores y críticos de Adamari López se volcaron a expresar sus opiniones, generando un amplio debate sobre la infidelidad y la transparencia en las relaciones amorosas. Los comentarios de López fueron elogiados por muchos por su valentía y sinceridad, mientras que otros criticaron su perspectiva, resaltando que la infidelidad es un tema complejo y profundamente personal, sujeto a las circunstancias y valores individuales de cada pareja. En última instancia, la intervención de Adamari López en Desiguales subraya la importancia de la comunicación y la confianza en las relaciones de pareja. Su disposición para compartir experiencias personales difíciles refleja su compromiso con la autenticidad y proporciona una oportunidad valiosa para que la audiencia reflexione sobre sus propias relaciones y valores. El episodio de Desiguales destacó cómo las celebridades, al compartir sus experiencias personales, pueden influir en la percepción pública de temas delicados como la infidelidad. La plataforma del programa permitió una discusión abierta y honesta, ofreciendo múltiples perspectivas sobre un tema que afecta a muchas parejas en todo el mundo. Al final del día, la controversia en torno a las declaraciones de Adamari López demuestra que el tema de la infidelidad sigue siendo relevante y provoca fuertes emocionales y debates entre las personas, evidenciando la diversidad de opiniones y experiencias sobre el amor y la traición. La intervención de López también pone de relieve cómo la infidelidad puede ser vista desde diferentes ángulos, dependiendo de los valores y experiencias personales de cada individuo. Su postura firme y abierta sobre la importancia de la honestidad proporciona un punto de partida para discusiones más profundas sobre la confianza y la lealtad en las relaciones. En el contexto del programa Desiguales, la discusión sobre la infidelidad permitió explorar los límites y las expectativas de las relaciones modernas. Los comentarios de las conductoras ofrecieron una visión matizada de cómo las personas pueden enfrentar y superar las dificultades en sus vidas amorosas. La participación de Adamari López en la conversación también destacó su habilidad para abordar temas personales y polémicos con franqueza, algo que ha caracterizado su carrera tanto en la actuación como en la presentación televisiva. A medida que las redes sociales se llenaban de opiniones sobre la discusión en Desiguales, quedó claro que la infidelidad sigue siendo un tema que genera mucha controversia y reflexión. Los seguidores de López apreciaron su honestidad, mientras que otros se mostraron en desacuerdo, reflejando la complejidad del tema. Además de sus comentarios sobre la infidelidad, Adamari López también enfatizó la necesidad de comunicación constante y abierta en las relaciones de pareja. El diálogo es esencial para construir y mantener una relación fuerte y saludable, afirmó, subrayando su creencia en la importancia de hablar sobre los problemas en lugar de ocultarlos. La discusión también subrayó cómo las experiencias personales de las celebridades pueden resonar con el público, proporcionando ejemplos y lecciones que pueden aplicarse a la vida cotidiana. La franqueza de López, al compartir sus propias luchas y decisiones, resonó con muchos espectadores. En un mundo donde las relaciones son cada vez más complejas, la intervención de Adamari López en Desiguales ofrece un recordatorio de que la honestidad y la comunicación siguen siendo fundamentales para mantener una relación sólida y duradera. La controversia también pone de manifiesto la diversidad de opiniones sobre cómo debe manejarse la infidelidad en una relación. Mientras algunos prefieren la transparencia total, otros pueden optar por la discreción, destacando la necesidad de que cada pareja determine lo que funciona mejor para ellos. A medida que el debate sobre la infidelidad continúa, las palabras de Adamari López en Desiguales seguirán resonando en la mente de los espectadores, incitándolos a reflexionar sobre sus propias relaciones y a considerar la importancia de la comunicación y la confianza. El impacto de esta discusión se extiende más allá del programa, llegando a audiencias que pueden no haber considerado antes la importancia de hablar abiertamente sobre la infidelidad con sus parejas. La sinceridad de López al compartir su punto de vista ofrece una perspectiva valiosa para aquellos que enfrentan situaciones similares. En resumen, el episodio de Desiguales con Adamari López puso en primer plano un tema complejo y emocional, proporcionando una plataforma para discutir la infidelidad de manera abierta y sincera. La discusión no solo capturó la atención del público, sino que también ofreció una oportunidad para explorar la importancia de la confianza y la honestidad en las relaciones. A medida que la audiencia procesa las declaraciones de López, es probable que la conversación sobre la infidelidad y la transparencia en las relaciones continúe evolucionando, con nuevas perspectivas y opiniones emergiendo a medida que más personas se unen al debate. En un entorno mediático donde los temas controvertidos a menudo se evitan, la disposición de Desiguales para abordar la infidelidad demuestra el valor de enfrentar directamente temas difíciles, ofreciendo a los espectadores una visión completa y matizada de las relaciones modernas. El enfoque de Adamari López sobre la infidelidad que enfatiza la importancia de la honestidad y la comunicación proporciona un modelo para aquellos que buscan navegar las complejidades de las relaciones con integridad y respeto mutuo. La franqueza de López no solo refleja su propia fortaleza personal, sino que también sirve como inspiración para aquellos que pueden estar luchando con problemas similares en sus propias relaciones. Su ejemplo demuestra que la vulnerabilidad y la honestidad pueden ser herramientas poderosas para la conexión y el crecimiento personal. En última instancia, la discusión en Desiguales destaca cómo las experiencias y opiniones de las celebridades pueden influir en la percepción pública de temas complejos, ofreciendo un espacio para el diálogo y la reflexión sobre cuestiones fundamentales de la vida amorosa. Con el impacto de la intervención de Adamari López aún resonando, la importancia de la comunicación y la confianza en las relaciones seguirá siendo un tema de discusión, incitando a más personas a considerar cómo manejar la infidelidad y la transparencia en sus propias vidas. ¡Gracias! ¡Gracias!